La vida da muchas vueltas y la verdad es que nunca sabemos ni cómo ni cuándo pueden llegar a cumplirse alguno de nuestros sueños. Pues bueno, algo así le pasó a una mujer, la cual su vida pintaba ser muy diferente a como terminó siendo. Una mujer que tuvo que picar piedra una y otra vez para poder lograr alcanzar aquello que tanto deseaba. Pero bueno, el futuro le tenía preparado algo brillante. Hola a todas y todos, mi nombre es César Serrano y hoy recapitularemos la historia de la máxima goleadora en la historia de Chivas y la segunda máxima anotadora en la historia de la Liga MX Femenina. Comenzamos. Alicia Cervantes Herrera nació el 24 de enero de 1994 en San Ignacio Cerro Gordo, en el estado de Jalisco. Un dato curioso es que comenzó practicando atletismo, pero gracias a sus hermanos es que comenzó a interesarse por el fútbol. Cabe destacar que otro dato curioso que ella tiene es que son 19 hijos con ella, tiene 18 hermanos, 10 hombres y 8 mujeres. Su camino en el fútbol empezó desde niño, pues frente a su casa había un lote baldío que como comúnmente se hace, ella junto a sus hermanos y algunos vecinos de su barrio lo convirtieron en una cancha en donde pintaron las líneas con cal y las porterías las hicieron con ramas de los árboles y ahí pasaban las tardes jugando fútbol. Sin embargo, en uno de sus primeros torneos se rompió la mano, por lo que pensó en abandonar las canchas por miedo a una nueva lesión. Fue gracias a un profesor suyo de la primaria que tras mucha insistencia la convenció en volver a jugar. Una vez regresando a jugar, se dio un equipo de fútbol en Tepa. Y aparte de eso, se fogueaba contra equipos de la categoría de sus hermanas, las cuales ya eran mayores que ella por 8 años, por lo cual teníamos a una Licha Cervantes de apenas 12 añitos enfrentando a rivales de entre 20 y 21. A la postre de todo esto, le serviría para poder entrar a la selección Jalisco en un futuro. Destacándose en el fútbol amateur femenil, Licha comenzó no solo a jugar para la selección Jalisco, sino también para múltiples equipos alrededor de la República en varios torneos de Liga Dominicana. Al mismo tiempo, ella trabajaba entre semana en una empresa para poder solventar sus gastos. Es en este momento donde la vida le pondría una dura prueba, ya que su padre fallecería dejándola con la sensación de tener que abandonar su sueño de ser futbolista para dedicarse a ayudar a su familia. Es por eso que decide sacar su visa e irse al Estados Unidos, donde estaría alrededor de un año. Hasta que finalmente, con el nacimiento de la Liga MX femenil, un ex profesor suyo la buscaría para que ella se pudiera incorporar al equipo de Atlas. Y tras muchas, pero muchas negociaciones entre ambas partes, Licha finalmente llegaría al fútbol profesional en nuestro país. Su llegada al equipo de Atlas estuvo llena de muchas sensaciones encontradas. Debido, en primer lugar, a que ella siempre había sido fiel seguidora de las Chivas, por lo cual llegar al archirrival de la ciudad le causaba cierta duda. Sin embargo, fue menor, ya que su sueño por ser futbolista era más grande. En segundo lugar, la reciente creación de la Liga le generaba incertidumbre, debido a que nada aseguraba su continuidad o que esta de verdad fuera algo que ella le pudiera sacar provecho debido a la delicada situación de la que venía. Y en tercer lugar, el entrenador que estaba en curso no le gustaba particularmente el estilo de Licha Cervantes, por lo que le costó convencer. Sin embargo, una vez empezado el torneo, su calidad goleadora no se pudo esconder. Y partido a partido, gol tras gol, se hizo de la titularidad absoluta con las rojinegras. De hecho, ese torneo quedaría en el tercer lugar de la tabla de goleo, con nueve dianas, tan solo tres por debajo del primer lugar. Aunque solo dudaría un semestre con las rojinegras, pues el poco sueldo que ganaba no era suficiente, ya que en ese entonces percibía apenas 1.500 pesos y al acercarse a la directiva para conseguir un aumento, éstas la declinaron, por lo que optó por retirarse del fútbol un tiempo. Tras ese periodo fuera de las canchas, fueron las Rayadas de Monterrey quienes le buscaron para que pudiera volver al fútbol profesional. Y a pesar de que Rayadas es un gran equipo y que sin duda le pudo brindar unas grandes condiciones laborales, como un salario pues ya competitivo del que pudiera mantenerse y unas instalaciones de primer nivel, pues no terminó de sentirse cómoda. Esto debido a la baja de minutos que tuvo en su estancia, siendo ésta la principal razón para abandonar a las regiomontanas. Con las blanquiazules, logró jugar 58 partidos distribuidos a lo largo de cuatro temporadas, llegando a anotar en 12 ocasiones. Y además, logró conseguir el título de Liga en el 2019 ante Tigres, el acérrimo rival de la ciudad. Una vez siendo agente libre, tuvo múltiples ofertas por varios equipos de la Liga. Sin embargo, seis meses antes de que terminara su contrato con Rayadas, Liga ya habría acordado llegar a Chivas. Sin embargo, tan solo unas cuantas semanas antes de que comenzara el nuevo torneo, Chivas le diría que no entraba en planes que ya tenían cupolleros. A lo que pues la delantera tuvo que moverse para encontrar equipo, llegando así a estar a punto de firmar por Pumas. Con el equipo universitario ya tenía todo hecho, ya estaba acordado el salario, el contrato, todo. Solo faltaba la firma de la delantera. Y cuando estaba a punto de volar para Ciudad de México para firmar su contrato, Chivas le volvería a marcar para decirle que siempre sí podía llegar a elegir. Así que Licha sin dudarlo aceptó la oferta y al día siguiente firmó con el Guadalajara, llegando así al club de sus amores. Para junio del 2020, Licha encontraría su lugar, el Club Deportivo Guadalajara. Ya previamente, ella había dado a conocer que era el club de su vida, por lo que este fichaje representaba un completo sueño hecho realidad para ella. O sea, siempre fue mi sueño, cuando me dice eso, pues siempre fue mi sueño jugar en Chivas para mí, entonces. Finalmente, el llegar a las Chivas fue algo que ambas partes estaban esperando. Esto para poder beneficiarse mutuamente. Por un lado, las rojiblancas consiguieron a una delantera letal, una verdadera killer del área, y que en muchas ocasiones, sus goles les significaron triunfos importantes, ya sea en fase regular o en fases finales. Y por el otro lado, Licha por fin pudo explotar toda su capacidad goleadora sin que nadie le detuviera. Además, sintiéndose por fin como una jugadora profesional. En casi cuatro años como rojiblanca, no se ha cansado de destrozar marcas y de grabar su nombre con letras doradas en la historia del Club Deportivo. Ya ha llegado a la cifra de 130 partidos disputados y ha logrado marcar la increíble cantidad de 119 goles. Esto al momento de grabar este video. Estos números no solo pocas jugadoras pueden presumir, sino que en general pocas personas tienen en el Club Deportivo Guadalajara y que sin duda nos ponen a pensar si podrá en algún momento romper el récord de Omar Bravo como la persona con más goles dentro de la institución. De la mano va su éxito en el rebaño, con su éxito en la liga, pues también ahí se han cargado de hacer historia. Hace poco rebasó la cifra de los 200 partidos jugados. Y no solo eso, sino que también actualmente se encuentra en la lucha por poder acceder al liderato de goleo histórico de la liga. Actualmente tiene 139 dianas y se lo está peleando con Katy Martínez, jugadora de la América que actualmente tiene 145. Además, ya pasó a decir Emon Siváis, quien lo tuvo por muchos años. En cuanto a Palmarés, la verdad es que le ha ido bastante bien, tanto en lo individual como en lo colectivo. Posee dos títulos de liga, uno con rayadas y otro más con chivas, del cual fue una parte fundamental. Además, cuenta con un campeón de campeones, también con las rojiblancas. Además, es la única futbolista en toda la historia de la liga MX femenil que se ha colocado como campeona de goleo en tres ocasiones diferentes. También, en el 2022, logró conseguir el balón de oro a la mejor jugadora del año. Finalmente, ante Santos en este torneo, logró convertirse en la jugadora que más goles ha anotado en un solo partido, con la cantidad de seis anotaciones. Lastimosamente, a pesar de todo lo que hemos mencionado de esta grandísima goleadora, no ha podido afianzarse a nivel selección. Y es que a pesar de que sí fue considerada por bastante tiempo, nunca tuvo la titularidad asegurada, por lo que sus participaciones solían llegar comúnmente desde el banquillo. Con la llegada del nuevo estratega Pedro López, tampoco ha podido ser regular en las convocatorias. Aunque sí, pudo formar parte del histórico equipo que ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Chile, anotando un gol y jugando un total de 89 minutos repartido en cuatro partidos. No cabe duda que Alicia Cervantes es, actualmente, una de las jugadoras más importantes y representativas de la liga. Esto debido a su gran olfato y habilidad goleadora que sin duda seguirán dando muchas alegrías a su club. Y esperemos que también próximamente podamos verla de regreso a nivel selección. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que pronto veremos a Alicia Cervantes de nuevo con la camiseta tricolor? Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y les recuerdo que si este les gustó, dejen su like y compártelo con sus amigos, familiares, seres queridos, ya que todo eso nos ayuda bastante. De igual manera, los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Fútbol MX Femenil y ahí podrán encontrar todo acerca del fútbol femenil nacional. Hasta la próxima.